Paseo en camello, ¿eh? ¡Oh! ¡Cómo, mi amor! ¡Oh! ¡Pasada de gritar! ¡Pasada de gritar, por Dios! ¡Pasada de gritar, por Dios! ¿Se vio filmando? Se mueve para todos lados, sí. ¡Es un camello! Bueno, esperados. Esto es hermoso, ¿eh? Hermoso, ¿eh? Como piña. Highly recommended. Es mucho mejor que el elefante.